Yo creo que en términos generales todo lo que sea sumar tenemos que cogerlo de forma positiva. Sí que es cierto que el haber disfrutado de dos ventajas con un par de goles en el marcador nos hemos ilusionado con la victoria. Al final creo que los dos equipos hemos ido a por la victoria y quizás el reparto de puntos sea lo más justo. Yo creo que todo lo que sea sumar es positivo. Creo que todavía estamos en la fase un poco introductoria de la Liga. Se está demostrando que hay muchos encuentros que están igualados, marcan los pequeños detalles. Y bueno, yo creo que nosotros estamos enfocados en el camino y a partir de ahí a descansar el fin de y el sábado seguir currando para el siguiente partido. Desde mi punto de vista siempre me gusta enfocarme en las cosas positivas. Yo creo que del encuentro de hoy salen muchas lecturas para el futuro, que creo que podemos transformarlas en cosas positivas para el grupo. Yo creo que veníamos de marcar pocos goles, hoy hemos marcado seis. Creo que la rotación en el banquillo ha sido amplia. En términos generales también los jugadores han tenido muy buena actitud, han competido muy bien. Y a partir de ahí, una vez más estamos en fase de crecimiento y el enfoque nuestro obviamente siempre es positivo. Hay cosas a mejorar, como todos los equipos a estas alturas, pero yo creo que estamos en situación de trabajar todo eso. Creo que vamos aprendiendo mucho a base de partidos como los de hoy y bueno, ojalá todo esto nos sirva para el futuro y de este camino, de habernos quizás dejado hoy dos puntos, pues sirva para el futuro coger experiencia y poder madurarlo para que en un futuro caiga de nuestro lado. Bueno, yo creo que cuando ellos lo han sacado, también nosotros podríamos haberlo sacado. Muchas veces te dejas llevar por las sensaciones que hay durante el partido. Yo creo que la situación de ir por delante en el marcador de 6-4 y quizás ellos llegar con el 6-6, quizás ellos llegaban con una mentalidad un poquitín más de que lo que pudieran sumar hubiera sido positivo. Quizás nosotros ahí en ese momento no estábamos tan metidos en el partido y hemos preferido más contener porque creo que todo lo que sea sumar es positivo. Cada paso que demos en muchos momentos va a ser histórico porque va a ser la primera vez que ocurra. Yo creo que el puntuar en casa con nuestro primer punto también nos da ilusión, nos da moral para que aquí 15 días, que volveremos aquí al Palau, volver a trabajar nosotros junto con la gente. Yo creo que hoy en un día en el que también habían otros actos en paralelo de la ciudad, creo que la gente respondió una vez más. En muchos momentos del partido nos ha llevado en volandas y creo que en términos generales ha sido una fiesta el partido y quizás el no haber conseguido la victoria para regalárselo al público. Pero bueno, nosotros vamos a ir en la misma línea, vamos a trabajar al máximo para que aquí 15 días que se consiga.